Bienvenidos nuevamente, amigos, a una nueva reacción. Y ahora tenemos un pedido del amigo Barrabás, que me pidió reaccionar a la banda Dreamcatcher. Y me puso cualquier canción. Entonces yo busqué, y me salían unos con 30 millones de visitas al principio. Deben ser bastante populares, estas chicas por lo que veo. Y por lo que veo acá, son caracteres coreanos. Y me da que esto es como K-pop. Debería ser así. Habían dos o tres videos al principio, que es un videoclip. Y como yo quiero reaccionar a algo en vivo, busqué algo que dijera live. Y aquí me parece que debería ser live. Dice, Rrr, boca, parece que se llama la canción. Dreamcatcher, Rrr, live. Bueno, no puedo ver nada aquí en la descripción porque no voy a entender nada. Así que veamos qué tal este vivo de lo que yo supongo que va a ser un grupo de K-pop. Supongo, por lo que estoy viendo. No debo siguiarme por las apariencias, pero yo creo que va a ser K-pop. Así que vamos con Dreamcatcher y su tema Boca, en vivo. Esto nunca fue en vivo, señores y señores. Ya lo vamos a escuchar igual. Pero, ¿por qué tiene en vivo? Tiene un micrófono, eh. ¿Tienen todo un micrófono? No, pero no están cantando ahí, pues si se nota cuando algo en vivo. Bueno, sigamos. Dice, Rrr, boca, parece que se nota cuando algo en vivo. Dice, Rrr, boca, parece que se nota cuando algo en vivo. Boca abajo, pero ellas lo dicen así. Boca. ¿Por qué son todas siempre tan esbelta estas chicas asiáticas? En este caso, las coreanas. Son siempre estupendas estas niñas. Siempre. Ha cerrado que está de pelo rosado, se está ardiendo, no sé de qué. Buena un micrófono. No, pero no. Bueno. No, pero no. No, pero no. No, pero no. No, pero no. Yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero como decía en vivo, dije que van a hacer lo mismo pero cantando, en vivo. Y esto es así como a lo mejor un especial de televisión, un video alternativo de otro videoclip. Así que no pude ni siquiera verlas cantando en vivo y tampoco las pude ver bailando. Un par de ellas estaban tentadas de la risa solamente, pero por lo que vi, había algunas partes donde cantaban y alzaban su voz y mantenían el vibrato y les sonaba muy bien. Por eso me gustaría ver en vivo esto, aunque por lo que tengo entendido, porque yo no soy muy seguidor de este tipo de música, esto más que nada es en base a las coreografías. Y no sé si en realidad cantarán los grupos en vivo, porque siempre tienen como micrófono acá. Pero no sé en realidad si cantarán todo en vivo o habrá una grabación detrás y es como que cantan encima. No sé. A lo mejor estoy hablando desde la ignorancia porque no conozco mucho este tipo de grupos. Pero me gustaría ver algo más en vivo de estas chicas, porque suenan bien, tienen mucha presencia, son muy guapas todas. Y la de Rosado, que está tentada de la risa todo el rato, con su cómplice aquí, la otra chica de abajo, la de abajo a la izquierda y abajo a la derecha, son las que están tentadas de la risa. Toda la canción. Pero quedé con una deuda seguramente. Vamos a ver si es que después hacemos otra cosa con este grupo, pero ya en vivo o en un videoclip, si es que no hay nada en vivo. Y dar un veredicto más cercano a la realidad. Pero de que tienen presencia, la tienen, y por lo menos acá cantaron muy bien. El micrófono lo tenían de adorno, pero bueno, sirvió para acercarnos un poco más a este tipo de música. Que yo jamás la he escuchado, más que nada de paso. Pero interesante. Así que lo seguiremos viendo por ahí más adelante. Gracias al amigo Barrabás por la sugerencia. A ver si me puedes dar otra canción. O me puedes entregar un link con una canción del estilo que yo ya pedí anteriormente. Ojalá sea en vivo, que ellas canten en vivo. Y con una buena coreografía para dar un veredicto más acertado sobre Dreamcatcher. Y eso sería amigos. Gracias por haber estado ahí. Y nos vemos en un siguiente video de reacción. Adiós.